Este juego ya me casó Sos una piedra en el camino, que voy a patear sin destino Quiero que te vayas vos y tu vieja también Quiero que te vayas vos y tu vieja también Quiero que te vayas vos y tu vieja también Vos y tu vieja también Que tu carácter me saturó por última vez Y creo que deberías pensar ¿Qué mierda querés? Si tu orgullo estoy lastimado Pero eso se te cura la tratoa Quiero que te vayas vos y tu vieja también Quiero que te vayas vos y tu vieja también Y quiero que te vayas vos y tu vieja también Vos y tu vieja también Vos y tu vieja Y tu carácter me saturó por última vez Y creo que debería pensar en qué mierda querés Necesito orgullo, estoy latimando Y en brazos se te cura absurdo Y quiero que te vayas vos y tu vieja también Y quiero que te vayas vos y tu vieja también Quiero que te vayas vos y tu vieja también Quiero que te vayas vos y tu vieja también Quiero que te vayas vos y tu vieja también